¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito británico Silverstone confirma que estrenará el nuevo formato con competencias al sprint y bueno, todos en la Fórmula 1 piensan que estos cambios van a atraer mucho más al público y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, unos días antes de que la Fórmula 1 anunciase de manera oficial que el nuevo formato de competencias al sprint se probaría para esta misma temporada desde el circuito normal Silverstone que es la sede oficial del Gran Premio Gran Bretaña se mostraron encantados de ser los primeros en inaugurar este nuevo formato bueno, a pesar de no confirmar los tres grandes premios que van a experimentar las carreras al sprint también no hay que ser bastante listos para darse cuenta de que Silverstone que es la sede del Gran Premio de Reino Unido Monza que es la sede oficial del Gran Premio Italia e Interlagos que es la sede central del Gran Premio de Brasil están en la pole para conseguir ser las tres sedes oficiales que estrenen este nuevo formato bueno, de hecho el jefe del circuito Silverstone, o sea Stuart Pringle confirmó que serán los primeros en probar este nuevo formato y esto fue lo que ellos dijeron estamos increíblemente emocionados de que los aficionados de Silverstone vayan a ser los primeros en experimentar el formato de clasificación del sprint de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña este año bueno, una gigantesca recompensa para los fanáticos y esto fue lo que también se dijo no habíamos visto un calendario tan importante durante años y agradezco los continuos esfuerzos que están haciendo la Fórmula 1 y la FIA para mejorar el entretenimiento a la pista dando a nuestros espectadores aún más esperanza para este mes de julio bueno, y por último el mimísimo Pringles dijo que esperan recibir una gran cantidad de público luego de la temporada anterior que fue sin público y esto fue lo que él dijo el número de gente que viene viernes y sábado a Silverstone es posiblemente la cantidad más grande del calendario Fórmula 1 y tras la sequía de eventos envió 2020 obviamente este año no será una excepción dado que casi hemos agotado las entradas para el domingo el sábado ahora representa una gran oportunidad para que los aficionados vean una carrera de Fórmula 1 en Silverstone este verano y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao